También se han plantado maíz por ajero. También hay una plantación de maíz para alimentar los animales. De esta manera se viene trabajando con el proyecto con visión mundial. Esa es la manera de que el proyecto se trabaja. Y además también existe, dentro de nuestra organización, también hay abejas que producen miel para el consumo de la familia. Y estamos produciendo hany. ¿Qué es eso? Ya hay todo que la implementación ahora ya también el mejoramiento genético de nuestros animales ya con razas mejoradas ya con semen importados. I don't know how to explain this. How do they improve the race of the animals? Oh, husbandry. Animal husbandry. Animal husbandry, yeah. El fruto de la inseminación genética, allí también lo vemos. They have genetic insemination with imported semen from the animals. Yeah. So they have a great quality of animals.